La primera petición que se ha hecho desde las asociaciones de abogados que hemos hecho esta plataforma es que se retire directamente el proyecto. Es una ley que lesiona la tutela judicial efectiva, que no beneficia a la ciudadanía, que crea desigualdades para que siempre la clase media y los más desfavorecidos sigan sufriendo esta revolución legislativa que por parte del Ejecutivo se lleva adelante. El ataque que se ha montado al derecho de defensa, al acceso a la justicia, es de tal envergadura, porque es que cambian totalmente el modelo, no se trata de reformar una ley que existe, sino cambiar directamente el modelo. O sea, cambian los requisitos de acceso al sistema, el modelo de turno de oficio que se monta. No se ha tenido en cuenta muchas de las recomendaciones ya no solo a nivel de los colegiados de a pie, o sea, de los abogados de a pie o de las asociaciones de abogados, sino de los propios colegios profesionales, de la propia representación institucional. Han reducido los umbrales de acceso. Esto es, se cambia el criterio de baremación, que en vez de ser el salario mínimo interprofesional, pasa a ser el IPREM, que es más barato. No es actualizable tampoco. Y en segundo lugar, a la hora de que tú me plantees una solicitud de justicia gratuita, voy a coger tus ingresos brutos, para ver si tienes o no derecho. Todos sabemos que nuestros ingresos brutos no es el dinero disponible. También se queda por fuera de esta reforma de la ley aquellos colectivos, aquel ciudadano residente extranjero que está en una situación irregular. Introducen, por ejemplo, sospechas a las personas de que si una persona ha acudido, acude en un año tres veces a pedir el abogado de oficio, pues se sospecha de que a lo mejor puede estar incurriendo en un fraude. Hombre, eso es una circunstancia que hay que ver caso a caso. Cuando asiste una persona en comisaría, sabiendo que va a cobrar el 80% por debajo de lo que se entiende por un baremo, su fin es ayudar. Su fin no es una remuneración económica. Precariza nuestra profesión porque viene a asemejar, hablando en términos económicos, la profesión de abogado como la profesión menos valorada en unidades económicas en nuestro sistema.